Odios de clases en el Metropolitano. Columna de Carlos Dejar. El pasado jueves 7 se estrenó la Selección Colombia en la primera jornada de eliminatorias para el Mundial 2026 con una victoria de 1 a 0 sobre Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Desde luego, es una buena noticia para el país arrancar ganando, teniendo además en cuenta que Venezuela, aunque nunca ha ido mundial de fútbol, siempre le ha generado dificultades a Colombia en el proceso de clasificación. El fútbol, y concretamente la pasión con que apoyamos a nuestra selección, ha sido tradicionalmente de las pocas cosas que nos ha unido como sociedad. Por lo mismo resulta paradójico el episodio acontecido y que involucra al congresista Ahmed Skaff y sus allegados, donde hubo una discusión con la familia del futbolista Luis Díaz por los asientos asignados, pero que, más importante y lamentable aún, generó que el público vociferara cualquier cantidad de impropios e insultos en donde le decían a Skaff que se fuera, pues era un comunista que estaba acabando con el país. No se demoraron mucho los comentarios en Twitter sobre el incidente, entre otros los del mismo Skaff y su ex esposa que afirmaban que esos insultos no venían del pueblo sino los estratos actos de la ciudad y de una minoría que se resiste al cambio. Debo aclarar que rechazó con vehemencia todo acto de violencia, incluido aquel del que fueron objeto Skaff y su familia. Pero tampoco me resulta aceptable los comentarios suyos y de su expareja, pues recurren nuevamente y como lo hacen en su actual político diario y durante toda la pasada campaña presidencial, hace usar la división del pueblo colombiano, apelando a la trasnochada táctica marxista-comunista de explicar y justificar todas sus políticas y propuestas en el odio de clase. Estrategia manipuladora y deshonesta, implementada claramente por todo el pacto histórico. Lo que necesitamos es unión entre los colombianos, esa que el mismo congresista invocaba en un video que publicó minutos después de terminar el partido. Sin embargo, de manera incoherente, se contradice el mismo. Como dice la Biblia, cosecha lo que siembras. Ojalá les sirva como reflexión este episodio para ver si empiezan a pensar en todos los colombianos a la hora de gobernar.